HyperXA Law y Origin 60, 60% Menos teclas, más espacio, luces de colores Todo eso que el gamer necesita en este teclado Bueno, fíjense lo que es esta maravilla Una imagen vale más que mil palabras Ahí lo vemos desde la parte de atrás Se ve mucho más la luz sobre este lado de las teclas, la RGB Esto es aluminio aeronáutico 700 gramos de peso, es una cosa de locos Este teclado es indestructible, cable enfundado en tela USB tipo C, eso se aprecia muchísimo Y hablemos de los Switch, que es lo más importante ¿Qué usa esto? Interruptores HyperX Red Cada uno de ellos soporta 80 millones de clics Retroiluminación RGB Totalmente customizable Con HyperX Ingenuity Y una memoria interna capaz de almacenar nuestros efectos luminosos preferidos ¿Cuánto cuesta esta maravilla? Entre 10.000 y 13.000 pesos según donde lo vayas a buscar Realmente, ¿es algo caro? Ponele que sí, porque encontrás teclados por menos plata Pero esto es un teclado para toda la vida Esto es indestructible Si vos me decís a mí ¿Este teclado me va a durar? Sí Lo más probable es que te aburras de este teclado antes de romperlo Señores, este teclado es el teclado de Highlander Y lo más importante de todo Recuperás mucho espacio ¿Podemos vivir sin esas teclas? Para la gente que puede acostumbrarse y que necesita espacio Esto es una excelente opción ¡Ya, baby! ¡Yay!